No lo puedo no, no lo voy a tener que ir en tu camino No digo, me la amo, por lo tanto lo quiero Pero si quieres tu cuenta, dígete a traves También te traigo mi vida, dos racimos de cambure Tres racimos de toco y un caco de meremptores Te traje un kilo de auyama y ochenta kirimijurés me dio calor descubriré que te lo mandó mi puré y no te traje más nada porque en realidad no hay que coger en dos planes para cambiar ah